Las láminas fue el rostro visible de la crisis económica del año 2002. Por ese entonces, la desnutrición triplicaba la media nacional en esta parte del país. 15 años después y con 11 millones de dólares de inversión, se pudo transformar ese asentamiento en un barrio. Sin embargo, los problemas habitacionales y nutricionales continúan estando presentes allí. Estamos todas dispuestas a luchar por nuestros hijos, por nosotros mismos estamos dispuestas a luchar. Le decimos a los montevideanos, ¿qué es las láminas? ¿Qué es las láminas? La lámina es un barrio pobre, muy carenciado, pero con mucha esperanza. En septiembre de este año se inauguraron 141 casas nuevas en el barrio Las Láminas, en Bella Unión. Además de 41 que ya estaban construidas y fueron mejoradas. 199 familias fueron las beneficiadas, unas 800 personas en total que viven en este asentamiento que se transformó en barrio en Bella Unión. Y hasta allí fue Mariana Castiñeiras con parte del equipo del Observador para conocer un poco, bueno, cómo es este nuevo barrio que está allí en el norte del país. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Mariana? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, nosotros estuvimos allá y lo que vimos, bueno, es un barrio completo. O sea, ellos tienen o sea, listos de saneamiento, hay luminarias, hay calles con veredas, e incluso hay una cancha polifuncional, cuando vimos había unos niños que estaban jugando ahí. Bueno, charlamos con muchos vecinos que nos contaban cómo ha sido la historia del barrio y una de las cosas que saltó más particulares es una cuestión de lucha que hubo de ellos por, bueno, que todo fuera bajo sus propias condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lugar no era habitable y las demandas que ellos hicieron llevaron a que las autoridades tuvieran que dinamitar la zona para poder instalar las viviendas porque tenían que hacer muchos arreglos ahí. El barrio Las Láminas fue dado a conocer justamente por los propios vecinos allá por el 2002 y fueron ellos los que durante 15 años trabajaron en comunión con las autoridades locales y también nacionales para poder hacer realidad este barrio. Vamos a ver la recorrida que hicimos por Las Láminas. Hace aproximadamente 24 años que viví en lo que en el barrio. Habían 5 o 6 ranchitos, algunos de lámina, otros de chapa de cartón, otros de barro y paja arriba. Cuando decimos lámina hablamos del descarte de madera, el descarte que ya está para no... que no quieren, que los tiran al descarte. Íbamos al basurero a buscar cartones, a buscar plástico, a buscar aluminios y eso vendíamos en el otro país, en Brasil, en Navarra vendíamos eso. Y de ahí mismo, de la plata que nos pagaban, hacíamos un surtido. ¿Viste? Que era lo básico, que era azúcar, un poco de café, un poco de fideo. Me acuerdo que fui con un compañero mío porque yo tenía un carro y un caballo que trabajaba, hacía fletes. Y bueno, ahí fuimos al monte Cuarén, me ayudaron e hicimos el techo de paja. Pero se sabe que el techo de paja es por corto plazo, ¿no? Y después cuando la paja se empieza a perder, digo, se empieza a llover todo y todo lo demás. La prensa tuvo mucho que ver con descubrir la situación de las láminas. Generó una conmoción social importante y una solidaridad del pueblo uruguayo importante. Yo recuerdo, no estaba acá, por supuesto, pero trabajaba en varias organizaciones sociales y fuimos a las láminas a llevar donaciones que habíamos tenido de diferentes actores. Así conocí las láminas. Es decir, que tengo realmente un antes y un después. El vecino fue el que participó en todo. Preguntaba, bueno, a ver, ¿por qué está de hacer 190 viviendas si somos 200, ponerle 220? ¿Y los otros? No, pero no, tenemos el mismo derecho. Esa fue una de las grandes discusiones que siempre hubo, ¿no? O se hace para todos los que están acá o no se hace para nadie. Así era. No podés sentarte atrás de un escritorio y decir, no, mira, esto se va a hacer así, así, no. Y lo que nosotros queremos también tienen que escuchar. Y en un lugar donde realmente los vecinos decidieron qué era lo que querían es en las láminas. Yo te digo que hasta el ladrillo que comprábamos definían cuál era el mejor. A ese punto de organización y de decisión llegó ese proyecto. En realidad en el momento que estuvo difícil Bella Unión por las políticas aplicadas por los partidos tradicionales en ese entonces que no apoyaron más al sector azucarero, que es uno de los fundamentales para Bella Unión, muchos cortadores de caña empiezan a abandonar a su familia y las mujeres quedaban solas. Empiezan a irse para otro lado a trabajar. Y esas mismas mujeres a través, por la ayuda mutra, construyeron su propia vivienda con los técnicos o los oficiales del PIAY. Se hizo más de 270 viviendas, según el núcleo familiar, de dos pisos. Y después algunas reparaciones de viviendas que ya estaban construidas en ladrillo. Pase, pase, acá. Trabajábamos, 15 familias trabajábamos acá. Se marcaba ahora, yo con mi esposa, marcábamos ahora hasta demás de vivir de un rachito lámina. Y que vos te vas construyendo tu casa, digo, de material, o tratar de darle a full pack para poder tener tu vivienda, ¿no? Y nosotros queríamos lograr tener nuestra vivienda como hoy está, la tenemos. Y estamos viviendo bien, digo. Bella Unión tiene solo un 45% de saneamiento en todo lo que es la planta urbana. Un barrio privilegiado de Bella Unión, vamos a llamarlo así de esa manera, la lámina. Después de todo ese proceso que vimos, que la gente tenía un techo de lámina. Y bueno, hoy tiene su casa, tiene su techo ahí. ¿Se cortaron la torta? Bien. Bien, gracias. Ya de nada, se dejó de nada, conita. Era algo que te dolía y aún te duele cuando recordás el hambre de aquellos chiquitos. Lo que sucede es que si no fue bien alimentado en sus primeros añitos de vida, van a quedar grandes secuelas. Y se los va a ver en el momento que vayan a estudiar, que necesiten terminar una escuela, que necesiten ir a un auto, a un liceo. Se va a ver la gran dificultad que van a tener. Y es cierto, se está viendo. Y bueno, y muchos de ellos que han vivido desde niño esto que pasamos, hoy por hoy están en una chacra trabajando, cortando caña con el padre, porque no les da la cabecita para estudiar todas las materias que tienen que estudiar. No sé cómo explicar la situación de una criatura desnutrida. Se siente mal ella, nos sentimos mal los grandes, nos hace, nos afecta. A mí me ha afectado bastante, pero tenemos que agradecer a Dios también porque él siempre ha extendido la mano y ya sacaba adelante. Siempre, muchas veces recordábamos, nos ponemos a conversar con mi esposa, mis hijos, recordar esos tiempos que fueron épocas bastante difíciles. Ahora podemos decir que estamos viviendo en la gloria. Bien, y como veíamos en esa recorrida por las láminas, la desnutrición, 15 años después, sigue estando muy presente en ese barrio. Mariana, vos en la recorrida que hiciste es un tema recurrente que a los pobladores todavía los inquieta, ¿no? Sí, ellos todavía recuerdan con mucho dolor el tema de la desnutrición, de haberla visto en sus hijos, en los hijos de los vecinos. De hecho hay una ONG que se llama Retoños de Lucha y Sueños, que veíamos en el video anterior, que fue fundada por Marilena Curbelo, que es una pediatra, que fue quien aguantó esos años y atendió en condiciones bastante limitadas. Y bueno, la evidencia más grande de la desnutrición está en la escuela, eso es lo que siempre dice Marilena Curbelo, ¿no? Esos niños que fueron desnutridos cuando llegan a la escuela encuentran un techo, ¿no? ¿Cuáles son las otras consecuencias, vamos a ver ahora en una placa, que tiene la desnutrición en una persona que la padece o la padeció? Como decíamos, el tema de la disminución del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, el momento de la desnutrición, escaso desarrollo muscular, que se ve luego en una baja talla, sabíamos niños que tenían 12 años y parecía que tuvieran 9, y luego enfermedades infecciosas que muchas veces se dan relacionadas al tema. De hecho, al principio lo que pasaba era que la detección de los casos de niños desnutridos pasaba como escondida por otras enfermedades. Cuando un niño moría, se decía, bueno, murió de neumonía, pero en realidad también estaba la desnutrición... Era la principal causa en realidad. Y sigue siendo una preocupación para las autoridades nacionales y sanitarias el tema de la desnutrición y el monitoreo propiamente en las láminas. Y por eso allí hay una policlínica de alteración o riesgo nutricional que lo que hace es detectar y seguir a niños que tengan problemas nutricionales. Actualmente monitorea a 61 niños y para medir el riesgo nutricional se utiliza como una tabla de valores para poder rankear, digamos, en qué situación se encuentra cada uno. Del total de los 61 niños monitoreados, dos se encuentran por debajo de un nivel en el cual ya se estima que tiene problemas de desnutrición, aunque uno de estos dos menores tiene una patología congénita que también agrava más su situación. Los otros 48 niños están en una franja que implica un riesgo nutricional, es decir, que puede caer en desnutrición si no son tratados adecuadamente y los restantes 11 están en una franja de un nivel nutricional adecuado, pero el informe lo que hace es explicar que muchos de ellos se encontraban con severa desnutrición en algunos casos y que, bueno, gracias a las políticas han ido evolucionando. Y una de las causas fundamentales que lleva justamente al aumento de la gente que vive en los asentamientos y también de los problemas nutricionales tiene que ver con la pérdida de las fuentes de trabajo. Y la caña hace que la economía sea muy inestable en el norte del país. Sí, exacto. Para el norte, para Bella Unión, la caña de azúcar es como el aire que se respira. O sea, la cantidad de hectáreas cultivadas incide directamente en la situación social. O sea, ha intentado diversificarse, ha intentado, bueno, no tener que depender tanto, pero la verdad es que no han tenido éxito. En la crisis, por ejemplo, había 3.500 hectáreas cultivadas y hoy hay unas 8.000, para que veamos la diferencia. Eso incide directamente en cuánto trabajo tienen los cosechadores, ¿no? Y cuánta plata ganan. Exacto. Y podrían, por ejemplo, me decían que en la crisis el trabajo capaz que era de un mes, un mes y poco más, pero el resto del año ellos no tenían trabajo. Y ahora, por ejemplo, la zafra está yendo entre 5 o 6 meses, todo depende de cómo venga, pero es un cultivo, o sea, que depende de factores totalmente externos. Sí. Y esto, lo que decíamos, es justamente que hace crecer los asentamientos irregulares, uno de los cuales se encuentra justamente enfrente al barrio Las Láminas, es relativamente nuevo, pero tiene algunos puntos en común, como por ejemplo, que también ocupa un terreno, en este caso de AFE, como en su momento había ocupado Las Láminas, uno del Ministerio de Defensa. Contame un poco brevemente, así ya vemos la recorrida que hiciste por este asentamiento. Sí. Ahí viven 150, 170 familias, empezaron a instalarse hace unos años, unos 3, 4 años, y bueno, muchos de ellos son hijos de gente que vive en Las Láminas, otros, bueno, son de lugares cercanos, y fue creciendo, así como creció en su momento Las Láminas, sobre un terreno ocupado, ¿no? Como vos decís, es de AFE, y bueno, en este momento hay un proceso judicial para desalojarlos. Y la fecha que tienen de desalojo es el 19 de octubre, aunque se ha conformado una comisión para ver cómo se puede llegar a una solución, porque son muchas familias, muchas personas, como vos decías, también con perfiles jóvenes y niños. Así que bueno, gracias Mariana, y vamos a ver esta recorrida por este asentamiento que queda enfrente a Las Láminas. Cuatro familias fuimos las primeras que asentamos, y tomamos la decisión de ocupar un previo que era de AFE, en el cual ya hacía 40 años que no se estaba usando, y nunca pasó nada. A lo largo de eso, digo, uno va creciendo y se van formando familias, y bueno, ya no podés vivir con tus papás y cosas así. Fue algo que fuimos cuatro, pero en torno a dos semanas, ya habían 33 familias ocupando el primer predio, que es la primera parte, la primera fracción de las vías del tren que se asentaron acá en Bella Unión. O sea que hoy estamos alrededor de las 200 familias y así con 600 personas más o menos, incluyendo los niños y demás. Este asentamiento es, ya te digo, 2015. Fue en el periodo, diríamos, electoral, sobre todo, donde tuvo un gran crecimiento. El problema es que es un terreno de AFE, o sea que fue ocupado, es claramente un nuevo asentamiento, y donde estaban las vías del tren, que ahora no existen, pero hay un trazado de vía que seguramente va a volver a funcionar. No pueden haber familias que estén asentadas a su alrededor. La juventud es una cosa que predomina, pero hay de todo tipo acá. Lo único que no son ladrones, pero en sí son todos de acá de Bella Unión, sí. Salió mucha gente acá de Las Láminas, hijos de la gente que vivía en Las Láminas. Ex-Lámina, ¿no? Como pueden ver, está bonito. Aquí arranca, vete, ahí está la vía. Vete, ahí está la vía, creo, ¿no? ¿O tiras en el techo? Sí. ¿Se te inunda cuando llueve? Sí. ¿Tienes un poco negro o evacuas a la superficie? No, hay un poco negro. Nosotros también hablamos con Ute, Montevideo y Ose, donde le pedíamos los servicios, que nosotros queríamos pagar los servicios, y bueno, salió positivo. Ya van a empezar a hacer todo el escaneo para colocar las columnas y poner la luz. Decirle a Las Láminas que va a entrar gente a ir a filmar en el chalé. Mi rancho. Bueno, ayer nos encontramos con una noticia no muy buena. El Poder Judicial hizo el fallo a que se hiciera el desalojo para el día 19 de octubre. Fue complicado porque nosotros, hacía poco que se había pedido la prórroga del juicio, la justicia falló a favor de DEAFE, en el cual, bueno, nos obliga a salir. Pero nosotros también, a lo largo del tiempo, hicimos muchas cartas para AFE solicitándole que nosotros queríamos pagar los terrenos. Acá lo que nosotros no tenemos son los 12 mil dólares, porque lo que vale un terreno acá en Bella Unión, no hay ese dinero. Nosotros somos la mayoría zafral, acá la mayoría cortador de caña. Una persona tipo acá en Bella Unión te genera en 5 meses alrededor de 180 mil pesos, que es lo que tenés que dividirlo en 12 meses. Tenemos una gran problemática de vivienda, donde, bueno, ya se han formado dos asentamientos acá. Y ni la intendencia en el municipio de Bella Unión, tenemos una cartera de tierra donde podemos trabajar directamente en eso. Eso creo que es una de las prioridades que teníamos que trabajar con el gobierno nacional para trabajar en una cartera de tierra para la construcción de vivienda. En Artigas el Ministerio ha tenido mucha inversión, porque es uno de los departamentos que, sin duda, tiene un alto índice de pobreza y de déficit, diríamos, habitacional. La intervención del Estado en una regularización a veces genera varias cosas, la venta o la ocupación de unos cercanos. Los gobiernos departamentales y municipales son los que tienen que cuidar que eso no suceda. Vamos a tener una reunión con AFE para ver en qué condiciones, qué cosas plantean y cómo podemos ayudar a resolver sobre la vía del tren. Agarrá la vía, la cibra. Acá no hay vaguas, acá hay gente de trabajo y gurises jóvenes y que estamos criando a nuestros hijos en qué condiciones. Porque acá puede salir cualquier cosa, puede salir un presidente o un terrorista. Todo depende de nosotros mismos. Y qué mejor que darle condiciones. Y ustedes verán que hay edificaciones que no van a echar para atrás. Porque son gurises que están trabajando, están dejando mucho de ellos para que este país salga adelante y este país le está diciendo que no. Cuatro años que votas en un lugar y que vengan a sacarte, yo creo que no va a ser así nomás. Y bueno, puede pasar muchas cosas. Que la que nosotros estamos evitando a través de estas reuniones que se vinieron haciendo. El tema es que estas reuniones se tendrían que haber hecho tres años atrás. Cuando nosotros las pedimos no se las hicieron. Nunca hubo la importancia. Y ahora, viste que es complicado. ¡Adiós! ¡Adiós!